bueno chicos continuamos en un nuevo vídeo y así es volvemos al terraria hombre dirán otra vez el terraria sí pero esta vez va a ser una serie ya saben que soy noob acá tengo la que estaba haciendo pero decidí abortarla porque la verdad la está jugando un experto y es bastante complejo jugarlo así si estás iniciando así que como primer consejo si vas a seguir esta guía que va a ser un tipo de guía juegalo en modo clásico también lo voy a jugar en un mundo pequeñito con una semilla bastante fácil y ya que se las estaré dejando por si quieren seguirla también así que pues estaremos varios núcleos acá tratando de entender este juego y de jugarlo por favor si me sigues por el canal de pokemon o por lo que sea y si quieren darle una oportunidad que mi hombre me pueden acompañar por cierto no me dio un culo bien dios mío así que vamos a darle hombre vamos a darle y espero ver qué tal hombre me echó el premar o sea la primera parte del juego me la ha hecho bien hombre o sea me la memorizó así que por esa parte cita no tendré mucho problema así que los voy a la que la primera parte del juego les voy a guiar e iré dando tips por sí porque porque está la cosa de tantas guías que hay de terraria tratar de hacer una guía es un poco redundante eso pero así es hombre lo voy a hacer como en el inicio del juego explicar lo más recomendable es que empiece explicando maderita hombre me siento rarísimo hombre me siento rarísimo bien como consejo hombre hay gente que le gusta meterse directamente a la mina yo sinceramente prefiero explorar un poquito y ir viendo hombre mira por ejemplo que hay cositas nos pueden tocar cofres yo la verdad prefiero explorar un poco pero no morir yo preferiría explorar un poquito aunque claro no tengo luz no sé en dónde o qué lado o sea ya había visto la semilla pero no sé por qué lado estarán los dos cofres también lo que pueden ir haciendo es así y irán recogiendo maderita voy a matar el slime para primer cofre ya me estás usando hombre con los cofres se supone que hay armas mayores cobre una vez esperando miran por ejemplo me dejan ya el lingote de plomo eso cuando cuando empieza a craftear lo primero que voy a hacer es una espada de plomo para dejarme a la caminar también cambiar el pico hombre que es muy importante cambiar el pico para para un tío un poco mejor para ir un poco más veloz voy a hacer más o menos grandecita no sé si me quedo muy grande creo que sí me quedo bastante grande si ya pero bueno esto más o menos va a ser la casa de los npcs la mía va a estar afuera la mía va a estar afuera la mía va a estar afuera a ver vemos esto acá es que ya se está haciendo de noche la mía va a estar afuera así que yo me voy a asistir afuera voy a atalar otro poquito para para tener espacio lo más probable es que la mía esté al lado de ellos lo más probable es que la mía esté al lado de ellos así que voy a empezar acá ya voy a botarme todo lo que tengo acá como poner un cofrecito puedo hacer una espada de madera mas sin embargo voy a hacerme los lingotes que conseguí de cobre bueno tampoco puedo hacerme nada de cobre voy a hacerme una espada de madera para cambiar esta que tengo esta es de cobre pero corta esta ya va estirando ya va estirando las casas de los npcs las haré yo fuera de cámaras esto ya es lo más bonito no sé si tirar a una mina no sé si ir y tirar a una mina ir viendo podría tirar de una mina pero una mina cercana la voy a hacer acá en donde yo tenga buen acceso voy a hacerla acá como digo esta parte de abajo también va a hacer de los npcs así que voy a aprovechar esta esplanada y hacérmela acá eh... recomendación ya que como no nos dan corre al principio haganse de estas plataformitas para volver a subir por ejemplo hacen de estas de bueno yo como estoy haciendo una baja de 2x2 pues queda un poco pequeña y así llegan acá eh... podrán subir pero uff... ojo con el agua mira uff... tenemos bastantes cositas tenemos bastantes cositas primero quiero poner una antorcha pero no puedo a ver matamos el slime tenemos bastantes cositas acá el puto slime el puto slime a ver muerte ay justo no lo veo yo creo que al video les tendré que subir el... el brillo a ver muerete hijo de puta esta fuertecillo hasta que no me haga un armamento más o menos decente no... me voy a parar de morir no es que ya son 2 pero bueno puedo picar igualmente el este bien tengo un cristal de vida osea ya tenemos plata ya... si nos podemos hacer un pico o una espada de plata eh... interesante el... bueno creo que lo... importante es equiparse con lo que puedan al principio mientras... mientras más o menos puedan resistir a este tipo de enemigos por cierto se me olvidó hacer la flor de Abigail eh... bueno esto los llevará más o menos a tesoros o a... o a más profundidad la verdad es muy interesante que sigan mira por ejemplo allá hay más materiales pero quiero probar primero todo y ahí si hacer una parada eh... no hay mucho hombre aquí digamos haré cositas interesantes pero no se donde parar ahora... hay una parte interesante saben como bajarse y pues... bienvenido al club hombre osea no se si hay una tecla especial para esto a ver voy a coger más plata porque me puedo hacer el pico de plata que... la verdad puede ser interesante tenemos... esto no me acuerdo que es este material no me acuerdo que es pero bueno bueno... más abajo nosotros tenemos otra mina por cierto uff... y hay una trampa ahí que ya murió bien podemos seguir bajando la verdad usen las bombas las bombas al principio del juego si te las dan usenlas así para minar al principio puede ser bastante interesante ya tengo piedra para empezar las construcciones de los... de los aldeanos, las casas a ver se supone que escogí una semilla con bastante luz pero... no veo nada de momento osea de pronto el luz está... demasiada parte mira más bombas para... seguir con... seguir bajando de esta manera hacia allá creo que no hay nada como que... hay gusanitos de esos y... nos hacen daño mira hay plomo pueden explotarlo directamente así no pasa nada el plomo simplemente caerá bien y abajo hay otra minita eso no es un equipamiento de lo que sea es lo importante al principio del juego mira hay más... hay más caritos de tren de gusanos a ver podemos continuar que tan profundo voy osea voy... osea no soy ni tan profundo a ver si me llevan a cofres u a casas ¿esto que era? pensé que eran cofres pero no a ver si me llevan a cofres o... cosas interesantes llegamos un poco como a la selva si... estamos en selva creo que... la selva es bastante peligrosa poco con la selva que es bastante peligrosa creo que voy a morir directamente oh... bájate bájate bien había bastante loot ahí miro mio no quiero morir a ver voy a coger todo cogemos todo y me llevo el cofre mmm... mejor algo de interés no mucho vamos a continuar bajando pero por ahora iré muy a la superficie no sigamos bajando hombre nos vamos a los tryhards literalmente nos vamos a los tryhards ok por acá aparecen a ver más... me estaba emocionando mucho donde morí había un cofre por cierto donde morí había un cofre llegamos ya a parte de... llegamos ya a parte de la selva ok ese casco lo puedo coger y me lo puedo equipar no, no es cierto o no? nada a ver voy a hacerme el equipamiento de cactus en el sol voy a hacerme un petico de cactus ponerme un poco más protegido nada más uy no me he cobrado, hacerme las boticas Hay bajada Bueno, uno estoy para bajar a la selva La verdad Uno estoy para bajar a la selva No me veo en condiciones Ya voy de cápsula, literalmente Literalmente voy de cápsula No me veo en condiciones para hacerlo Voy a morir No, me paré mal Por cierto, tengo una tumba Voy a ver si me sale la flor de Abigail A ver Antorchita, por cierto, ya me están dejando pociones Coger todo Mira, me dejaron el mejor ítem que me pueden haber dejado Esto me lo dejo acá, por cierto Llegarse los cobres Estoy mirando que más me han dejado Y a ver, tengo cositas Tengo cositas ya Mira, otro cobre Eh, coger todo ¿Qué es esto? Lanza Interesante, ¿no? Interesante Te busco sillas, ya Te busco sillas Hay otro cobrecito para rematar Hay agua Como digo, no me gusta mucho el agua No me gusta meterme mucho donde hay agua A ver, voy a salir Porque no me han dejado nada interesante Eh, ojo que llegamos al desierto Segundo bioma más difícil Por estos bichos Se tratan de evitarlos Son los seis de mina Se quedaron buggeados Se quedaron buggeados Ahí se quedaron buggeados No No, puta Eh, tengo muy No sé por qué Pero tengo La racha muy baja No sé A ver si llegamos a Donde me quedé en la selva Que había un cobre interesante O sea, ahí Habían cosas interesantes La verdad Hay cosas interesantes Cosas interesantes Hay mucho material interesante A ver, me meto para adentro Manzorchita Eh, cosas interesantes Como esto La verdad que perdona es Lechitas Poción de recuperación Ah, esto me trae la puerta Poción de flotación Eh, pues Más o menos Más o menos Las estas dos me las llevaría Pero no tengo espacio Tampoco hay Mucho por acá Mira, con las garras Ya puedo escalar ¿Quién o no? Es algo interesante A ver, voy a hacer Un broto acá Para que se salga el agua Y mirar por donde bajar Mira que hay bajada Nooo Y ahí corazón Pues igual solo dejo Es entrada Si esto pues Lo hago como una entradita Normal Esto ya como para acabar El video No, aparecen bichos Hombre Esto no molesta Lo mejor claro Tener esto adentro No, pero Como yo insisto En hacer la casa De ellos primero A ver Dos puertecillas Ya estoy en la discusión De que botón Dos puertecillas Una mesa Y una silla Voy a botar esto Bien Las puertecillas Bien Pongo luz Pongo luz Pongo luz Pongo luz Puedo hacer acá Pared No Tengo que estarse así En la A ver Voy a ponerle la mesa Al este Una vez Y la silla Acá Bien Hago pared de piedra Lo que marca A lo que da miedo Para que empiecen a llegar A los aldeanos Que es Otro punto Muy importante Del coco Que es recomendadísimo Hacer cuando Comienza Bien Ya por lo Mira Por lo menos Ya se sienta Porque le gusto Está bien Ya sé que Me va a tocar correr Un poco Pero no sé que tanto Podría hacer De una vez El del otro Por si Llega Mientras Estamos acá En Acá Dele ya empezar A clasificar Los cofres Pero esto Lo quiero hacer Ya clasificando Bien la casa A ver La sillita Para que empiece A llegar El primer aldeano Esto es apto ¿No? O sea Tú vas acá Le das acá Esta vivienda Es válida Bien Voy a mirar A ver si esta también A pesar del tamaño Voy a mirar A ver si A pesar del tamaño Esta es válida Y me toca Extenderla un poquito Pero mira Ya tengo Tres casas hechas En el primer capítulo Metería mi Casa de Metería mi Coso Pero Metería mi Mesita Pero prefiero Dejarla afuera Para no acostumbrarme Para no acostumbrarme A estar donde ellos A ver Yo creo que cabe Hay uno que me va a quedar Muy pequeñito Pero bueno Vale Falta un puente de luz Pues si cabe Decaer Cabe Es válida Bien Tenemos ya tres casitas Para que empiecen a llegar Los primeros Al leal Nosotros los meteremos Ajo tierra Así que nada Creo que Primer buen capítulo Muy seguramente Muy seguramente Me verán ya empezando Con la casa Muy probablemente Que la casa mía va a estar Muy unida a ellos Así que muy probablemente Me verán empezando La casa El siguiente capítulo Trataré de hacer cosas Un poco más entretenidas Así que nada Nos vemos Vamos ver